de los medios de comunicación en donde las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y actualización de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el covid diecinueve saludamos a las autoridades que nos acompañan de manera virtual este viernes nueve de julio el ministro de turismo el señor Gustavo Segura el presidente de la comisión nacional de prevención de riesgos y atención de emergencias el señor Alexander Solís la directora general de la salud la doctora Priscila Herrera y el epidemiólogo de la caja costarricense de seguro social el doctor Roy Wong de inmediato le cedemos la palabra al epidemiólogo de la caja costarricense de seguro social el doctor Roy Wong quien nos detallará el estado actual de la situación de la pandemia y las proyecciones de esta muy buenas tardes doctor Wong muchas gracias don Ricardo buenas tardes señor ministro señor Gustavo Segura la doctora Priscila Herrera y don Alexander Solís un gusto saludarles esta tarde y vamos a revisar en relación a cómo se encuentra la el estado actual de la pandemia y cuáles son las posibles proyecciones que realmente se tiene desde el punto de vista de la situación que este se presenta a nivel del país no sé si por favor podríamos presentar don Ricardo muchas gracias vamos a poner de que nos encontramos en este en este escenario desde el punto de vista de la de la situación actual de la pandemia ante una amenaza latente cada vez más cerca de una nueva variante de que justamente se ha presentado en India que rápidamente ha pasado a países europeos y que ya se encuentra fundamentalmente en América y que cada vez nos encontramos más cerca de tener esta variante de alta transmisibilidad no documentada en ninguna de las otras variantes que se ha llegado a tener en el país este previamente ni siquiera en el desarrollo de la pandemia vamos a tener que dentro de la literatura que hoy en día se encuentra disponible en relación a esta variante se encuentra con principal característica su capacidad de transmitirse muy fácilmente y que hoy en día se puede visualizar como para Estados Unidos en las tasas de replicación que se tiene para esta nueva variante vamos a tener de que duplica la presencia de el virus de esta variante fundamentalmente cada dos semanas y esto justamente lleva a un comportamiento sin precedentes desde el punto de vista de la capacidad de poderse transmitir y por supuesto poder llevar a generar acciones de crecimiento exponencial de la curva de casos y con esto también casos de mayor que requieran cuidados especializados desde el punto de vista hospitalario o de cuidados intensivos vamos a la siguiente por favor desde el punto de vista de la situación en costa rica podemos visualizar como se presentan una serie de casos desde el punto de vista de casos confirmados hospitalizados y fallecidos si bien es cierto hemos tenido una reducción en el número de casos confirmados como lo podemos visualizar en la curva a nuestra izquierda que este ha venido en descenso desde las últimas seis semanas vamos a tener de que todavía nos encontramos en niveles muchísimo más elevados que las peores condiciones vividas durante el año 2020 a pesar de tener este descenso vamos a tener de que hemos visualizado un descenso relativamente lento en el número de hospitalizaciones y nos encontramos entonces hoy en día con hospitalizaciones todavía muy por encima de la capacidad máxima de hospitalización en la institución a nivel de la caja costarricense de seguro social y si bien es cierto esto también ha llevado como un efecto directo de la reducción y el número de casos una reducción y el número de fallecidos lamentablemente tenemos que decir que todavía contabilizamos en promedio aproximadamente de 13 a 14 casos diariamente fallecidos que fallecen por esta por esta enfermedad condición que sigue siendo elevada y que también tiene la característica de ser muy elevado muchísimo más elevado que lo que tuvimos durante el peor momento durante el dos mil durante el dos mil veinte vamos a la siguiente por favor a qué nivel nos encontramos actualmente podemos ver en esta diapositiva en la curva de color azul podemos visualizar cómo a pesar de estar ya en aproximadamente cuatro a cinco semanas en un proceso de descenso después de un incremento acelerado de casos y de hospitalizaciones en las unidades de cuidados intensivos podemos ver cómo desde las últimas dos semanas nos hemos mantenido en una constante desde el punto de vista de las hospitalizaciones en las unidades de cuidados intensivos de pacientes severos por COVID-19 podemos visualizar que a pesar de que hemos tenido esta este discreto descenso paulatino durante estas semanas aún no alcanzamos los niveles que se han sido considerados como la capacidad para tener un estándar de tratamiento óptimo a 359 camas de cuidados intensivos y nos encontramos aún después de este de este descenso aún por niveles por encima de esta capacidad como visualizamos en la diapositiva es decir todavía nos encontramos en niveles críticos de ocupación por supuesto menos críticos que los de hace cinco semanas pero todavía críticos por encima de la capacidad considerada como un estándar de tratamiento óptimo para pacientes con enfermedad crítica vamos a la siguiente por favor que vemos desde el punto de vista de ingresos hospitalarios de ingresos hospitalarios vamos a tener que también visualizamos en la diapositiva como hemos tenido una reducción de ingresos hospitalarios diariamente reportados y que justamente esto lo lo evidenciamos desde el punto de vista de un control en las medidas de predicción del contagio sin embargo a la fecha todavía contabilizamos de que aproximadamente cada 15 minutos está siendo hospitalizada una persona por una condición de severidad que lo amerita por la enfermedad de COVID-19 cada 15 minutos en la institución estamos registrando un caso de COVID-19 que requiere hospitalización con lo cual todavía nos mantenemos en cifras muy elevadas de utilización de servicios de salud y por supuesto de ocupación hospitalaria y que fundamentalmente estamos visualizando lo que estas personas están llegando en condiciones críticas que requieren por supuesto soporte hospitalario ventilatorio y de otros órganos que definitivamente sólo pudiéramos brindar a través de ingresos hospitalarios un ingreso cada 15 minutos es lo que en promedio estamos llegando a tener desde hace aproximadamente unas tres semanas pero lamentablemente tenemos que llegar a decir de que cada dos horas está una persona perdiendo la batalla contra el COVID-19 y lamentablemente falleciendo por esta condición continuemos por favor qué se esperaría en relación con las proyecciones sabiendo que la principal capacidad que tiene la nueva variante delta este descrita ya no solamente en europa india sino también en algunos ya países latinoamericanos como por ejemplo perú en el 20 por ciento de la presencia de las cepas este aisladas recientemente en eeuu y que posiblemente en las siguientes semanas esté en el país podemos ver de que justamente si dibujamos dos escenarios potenciales de un incremento discreto de la transmisibilidad solamente del 5 por ciento o un incremento de la transmisibilidad del 10 por ciento que se pudiese llegar a tener vamos a tener que un 5 por ciento de la transmisibilidad estaríamos hablando de que si actualmente de cada 100 personas actualmente infectadas generan cerca de 90 casos nuevos producto de contacto de estas personas infectadas con un incremento del 5 por ciento de la transmisibilidad estaríamos asumiendo de que de cada 100 personas estaríamos generando nuevos contagios en aproximadamente 105 personas este es el escenario que podemos ver a nuestra izquierda y podemos visualizar que si esta condición se presenta solamente con un incremento de un 5 por ciento de la transmisibilidad la demanda de camas en cuidados intensivos sería una demanda creciente a partir de el mes de septiembre de octubre y con una tendencia que justamente no podríamos ver su punto de inflexión descendente y llegaríamos a un punto de descender los requerimientos de cuidados intensivos muy por encima del nivel máximo que lo tuvimos durante el dos mil veinte si acaso tuviéramos un incremento aún mayor del 10 por ciento podríamos ver de que el incremento para los meses de septiembre y octubre de la demanda de personas requeriendo cuidados intensivos sería una demanda prácticamente exponencial alcanzando casi 400 o más casos este en pocas semanas de atenciones en cuidados intensivos en conclusión cualquier incremento de la transmisibilidad en este momento basados en la situación actual del país generaría un enorme incremento en las unidades o en las atenciones pacientes requeriendo cuidados intensivos y cuidados críticos por encima de la capacidad máxima del país por lo que tanto la presencia de la variable delta como cualquier otra medida que llegue a un incremento en la transmisibilidad pondría realmente otra vez en una situación crítica los servicios de salud y podríamos llevar a tener la situación tan crítica como la hemos vivido hace unas semanas atrás esperemos que realmente la respuesta comunitaria y por supuesto la responsabilidad social pudiese prevenir estas condiciones que se llegarían a tener y que por supuesto mientras pudiéramos esperar que la vacunación avance en mejor en el paso que lo hemos venido visualizando adelante por favor por Ricardo gracias muchas gracias al doctor Wong por el detalle le cedemos la palabra a la directora general de la salud la doctora Priscila Herrera quien nos detallará las medidas sobre los aforos muy buenas tardes doctora Herrera muy buenas tardes a todas las personas que siguen la transmisión para el día de hoy tenemos el anuncio de las medidas de aforos si me comparten la pantalla muchas gracias la siguiente ok dentro de las medidas que tenemos para la contención están planteadas del 12 de julio al 8 de agosto donde vamos a tener un incremento del aforo para las actividades académicas y empresariales en donde estaremos avanzando de 150 personas a 300 personas en aquellos lugares de culto también estamos avanzando de 200 a 300 personas de acuerdo a la capacidad del templo y siempre manteniendo el distanciamiento establecido por por protocolo sanitario con respecto a los salones o eventos sociales vamos a pasar de un aforo de 30 personas a 75 personas la siguiente vamos a mantener el aforo en este periodo para los bares con un aforo máximo del 25% de su capacidad en parques nacionales salvo el volcán poas que ya tiene su aforo reducido estaríamos trabajando igual con un 50% de su capacidad igual que en los hoteles mantenemos aquellos que tienen más de 100 habitaciones un máximo de 75 por ciento de su capacidad y estaríamos manteniendo también el horario de las playas que va de 5 de la mañana a 6 de la tarde para todo el país se mantiene el horario de apertura que va de lunes a domingo de 5 de la mañana a 9 de la noche vamos también a mantener la medida para el transporte buses y trenes sin personas de pie quiero aprovechar además para decirles pues que el día de hoy se reportan un total de mil quinientos cuarenta y cuatro casos nuevos por kobe diecinueve y sumamos también 13 lamentables fallecimientos como ya lo vimos si bien venimos en una recuperación de la capacidad hospitalaria todavía nos encontramos por ese máximo óptimo que se ha establecido a nivel de las unidades de cuidados intensivos por lo que es sumamente importante que mantengamos las medidas de los protocolos sanitarios el tema de los protocolos y la aplicación correcta de los mismos estornudo lavado de manos el distanciamiento y sobre todo el uso correcto de mascarilla se vuelven sumamente importantes recordemos también que tenemos pues latente la amenaza de una variable delta por lo cual le pediríamos a toda la población que por favor se mantenga siempre cumpliendo estos protocolos muchas gracias muchas gracias a la directora general de la salud la doctora Priscila Herrera por el detalle le cedemos la palabra al presidente de la comisión nacional de emergencias el señor Alexander Solís quien nos detallará la modalidad de restricción vehicular sanitaria muy buenas tardes don Alexander buenas tardes don Ricardo muy buenas tardes también para todas las personas que nos están siguiendo por los diferentes medios las últimas semanas hemos observado una reducción muy lenta muy discreta de los casos estamos observando reducciones en promedio de 300 casos entre una semana y la otra y eso nos mantiene todavía lejos del umbral máximo que tuvimos en el 2020 cuando llegamos al 100% de la capacidad de atención óptima de pacientes en las unidades de cuidados intensivos también en las unidades de cuidados intensivos también en las unidades de cuidados intensivos ya no lo ha hecho saber el doctor esa reducción de ingreso y permanencia en la unidad de cuidados intensivos sigue siendo discreta y nos enfrentamos a nuevas variantes del virus también con el descenso de los casos tenemos un cambio en la percepción de riesgo sentimos desde la comunidad que los casos vienen bajando y que eso puede darnos a nosotros también un respiro pero tenemos que tener muchísimo muchísimo cuidado en esto y por eso estamos tomando esas previsiones observemos los números cada 15 minutos una persona entra a un hospital no quisiéramos que sea usted el que tiene que entrar en los próximos 15 minutos a un hospital ni un familiar suyo cada 3 horas fallece una persona en nuestro país 13 personas por día en promedio es muy necesario que mantengamos las medidas de mitigación para poder contrarrestar la transmisión del virus y dar espacio a poder acelerar el proceso de vacunación con lo que esperamos para el próximo trimestre en esa medida ya se han anunciado los primeros las primeras medidas que se van a continuar hasta el 8 de agosto en relación con horarios y aforo y también es necesario mantener una reducción de la movilidad como medida fundamental para evitar la transmisión esa reducción de la movilidad la hemos venido aplicando mediante el mecanismo de la restricción vehicular sanitaria eso nos permite regulando los horarios reducir la movilidad y es lo que ha permitido que Costa Rica sea de los pocos países en el mundo en que hemos logrado mantener ese balance entre el funcionamiento de las actividades comerciales y también el control de los casos muchos otros países los cierres han sido absolutos en nuestro país no hemos tenido cierres absolutos sabemos que hay mucho impacto en el sector comercial conversamos también permanentemente con el sector comercial los diferentes ministros y ministras de las áreas rectoras conversa con los diferentes sectores para poder llevar ese pulso y conforme avanza el control de la emergencia también se pueden ir manejando algunos escenarios por eso justamente estas próximas dos semanas la restricción vehicular va a volver al mecanismo de dos placas restringidas por día para la circulación tal como lo están observando ustedes en pantalla a partir del lunes 12 volvemos al mecanismo donde los lunes no circulan las placas 1 y 2 los martes las 3 y 4 los miércoles 5 y 6 los jueves 7 y 8 y los viernes 9 y 0 también se va a mantener la restricción por placas pares e impares durante los fines de semana pueden observar ustedes como para el sábado 17 no circulan las placas pares domingo 18 las impares y la siguiente semana se invierte el sábado 24 no circulan las impares y el 25 no circulan las pares lo cual puede permitir que quienes tengan un vehículo con una determinada placa puedan alternar entre un fin de semana y el otro también es importantísimo mencionar que en el sitio alert presidencia barrio inclinada alertas diariamente aparece la información sobre las placas que no circulan ese día para que también tengamos una mayor mayor acceso a la información se mantiene la restricción vehicular para todo el país entre las 5 de de la de la noche perdón entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana la restricción total y aplican las mismas excepciones excepto algunas que voy a mencionar más adelante que sean que se han variado para estos para estas próximas semanas hemos conversado con los diferentes sectores y también se ha planteado la necesidad de avisar con anticipación los cambios por eso estamos teniendo ventanas de aproximadamente un mes como mecanismo de contención también y en función de lo que el doctor Wong ha mencionado con las proyecciones para la semana del 26 de julio al 8 de agosto volveremos a la modalidad de circulación por placas par o impar los diferentes días de la semana de modo tal que para el 26 no circularán las impares para el 27 no circularán las pares y así sucesivamente como se está mostrando en la pantalla estas próximas dos semanas lo que se ha buscado es poder dar un poco más de holgura a la reactivación al movimiento de las personas para nuevamente poder tener ese ese control de la movilidad y evitarnos entrar justamente para el mes de septiembre de octubre en una cuarta ola que nos saque completamente de balance en la atención hospitalaria también yo quiero resaltar acá porque se nos ha dicho en algunas ocasiones que si los casos vienen bajando porque no se abre más es que no hemos llegado ni siquiera al máximo que tuvimos durante el 2020 cuando nuestros servicios hospitalarios dejaron de brindar esa atención óptima de las personas que enferman entonces necesitamos recuperar eso necesitamos tener este este esfuerzo mientras logramos que lleguen más vacunas al país y podamos ampliar el proceso de inmunización me gustaría que pasemos a la siguiente diapositiva por favor en términos de las excepciones y dado que el 12 de julio inicia nuevamente el curso lectivo se ha incluido una excepción que sería para el traslado a escuelas y colegios públicos o privados esto porque hay un porcentaje importante de familias que mueven a sus hijos en sus vehículos hacia las escuelas de modo tal que se ha incluido esta excepción y para que esta excepción sea aplicable se debe de presentar algunos de los siguientes requisitos ya sea la carta que normalmente se ha venido utilizando durante toda la pandemia un carnet con la fotografía de la persona estudiante o bien el comprobante de matrícula que permita saber en cual centro educativo es en el que esa al que esa persona se moviliza y por supuesto que se encuentra dentro del entorno de movilización correspondiente para que aplique la excepción esta excepción aplicaría para cualquiera de las dos modalidades que se van a implementar tanto en la modalidad de las próximas dos semanas donde no circulan dos placas al día como ya explicamos o bien para la modalidad donde no circulan las placas par o impar dependiendo del día de la semana de momento sería todo hacer el llamado por favor de mente para todas y todos como siempre lo digo de que en nuestras manos está el control de la pandemia está en nuestras propias decisiones conjuntamente con todo el esfuerzo que se hace desde los diferentes sectores para ayudar o ayudar en la atención de esta emergencia está afectando al mundo entero muchísimas gracias muy buenas tardes muchas gracias a don alexander por el detalle le cedemos la palabra al ministro de turismo el señor gustavo segura quien nos hablará del seguro para turistas vacunados contra el SARS-CoV-2 muy buenas tardes don Gustavo buenas tardes don Ricardo muy buenas tardes a doña Priscila Herrera don Ruy Buong y don Alexander Salís y por supuesto muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión con la finalidad de proteger el empleo y continuar la senda de la reactivación económica de Costa Rica a través de la industria turística que sabemos se distribuye por todo el país y encadena muchos sectores anunciamos lo siguiente a partir del próximo primero de agosto y con el objetivo de incrementar y facilitar la visitación de turistas Costa Rica permitirá el ingreso sin póliza de seguros de viaje a menores de 18 años de edad y a turistas que tengan un esquema completo de vacunación contra la enfermedad COVID-19 para los mayores de edad las vacunas admitidas serán aquellas con aprobación de agencia reguladora estricta a saber Moderna, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca y Johnson & Johnson la última dosis de la vacuna debe haber estado aplicada al menos 14 días antes del arribo a Costa Rica como comprobante de vacunación para los turistas mayores de edad Costa Rica aceptará certificados de vacunación y carnes de vacunación que contengan al menos la siguiente información primero el nombre de la persona que recibió las vacunas segundo la fecha de cada dosis tercero la casa farmacéutica y cuarto el número de lote de cada dosis en el caso de los turistas de los Estados Unidos que son la mayoría se recibirá la tarjeta de registro de vacunación COVID-19 que en inglés se llama COVID-19 vaccination record card el país va a seguir pidiéndole a los turistas mayores de edad perdón a todos el país va a seguir pidiéndole a todos los turistas independientemente de su edad o su estado de vacunación el requisito de completar el formulario epidemiológico denominado pase de salud que tiene que ser llenado al menos 72 horas antes del viaje ahora bien todo mayor de edad que no esté vacunado o cuyo esquema de vacunación esté incompleto o cuya vacuna no figura en la lista de vacunas aceptadas debe adquirir como hasta ahora lo ha hecho una póliza de viaje que le cubra los gastos médicos en caso de internamiento por COVID-19 o eventuales gastos de prolongación de su estadía por cuarentena de ser necesario muchísimas gracias muchas gracias al ministro de turismo el señor Gustavo Segura por el detalle les recordamos el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas el sitio está totalmente actualizado con las medidas sanitarias vigentes a la fecha además puede encontrar el formato de la carta de restricción vehicular las 20 excepciones a esta medida y también puede encontrar el progreso y el avance en la vacunación contra el COVID-19 y la llegada de dosis a nuestro país les recordamos presidencia.go.cr barra inclinada alertas iniciamos con el periodo de consultas de los colegas que nos hacen llegar las consultas a través de los chats acreditados para esta conferencia de prensa la primera consulta la realiza el medio La Nación y es para el señor Alexander Solís presidente de la Comisión Nacional de Emergencias Don Alexander nos solicitan explicar de nuevo si hay excepción para llevar estudiantes a los centros educativos Sí, muchas gracias Ricardo y también al periódico La Nación por la consulta porque nos permite ampliar si fuese posible volver a proyectar la diapositiva la imagen, perdón podría además ampliarlo efectivamente sí se ha incluido una excepción en la lista de excepciones a la restricción vehicular justamente para poder permitir el traslado a escuelas y colegios como se está observando en la pantalla aplica tanto para escuelas y colegios públicos o privados ya sea para dejar o recoger a la persona menor de edad estudiante en este sitio también aplica no lo mencioné durante la presentación lo omití para los colegios y escuelas en modalidad nocturna es importante aquí mencionar que el requisito que aplicaría para poder hacer efectiva esta excepción el día que tenemos la restricción por placa es la carta emitida por el centro educativo donde conste esa condición necesaria de movilización o el carnet con fotografía de la persona estudiante que haga constar que es en ese centro educativo y en ese entorno en el que se está haciendo la movilización al que es movilizado movilizada esa persona o bien el comprobante de matrícula del centro educativo cualquiera de esos tres mecanismos permite habilitar la excepción para movilizar personas estudiantes a los diferentes centros educativos públicos, privados y también en la modalidad nocturna Muchas gracias Gracias don Alexander La siguiente consulta la realiza el medio digital El Observador y es para la directora general de la salud la doctora Priscila Herrera Pfizer ya tramita una tercera dosis para su vacuna en el caso en el caso costarricense ¿a quién le dará prioridad con las dosis compradas a los vacunados o a los que ya están vacunados que requerirían dicha tercera inyección? Además, ¿cómo pretenden acelerar la vacunación con entregas cada vez más bajas? Muchas gracias al medio El Observador por la consulta muy importante Yo debo destacar que se viene trabajando en la inmunización de los grupos que se han establecido como los prioritarios por parte de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología Igualmente, se mantiene un trabajo conjunto de análisis con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para poder analizar otras adquisiciones que nos permitieran pues ir avanzando en esta línea e ir contemplando otras poblaciones que requieren vacunación como lo es en este caso la población de los menores de 12 años ¿verdad? Entonces, en ese sentido la Comisión dará pues esa pauta a seguir en su oportunidad esperamos porque eso también ya lo ha mencionado don Alexander Solís que en el próximo trimestre se pueda aumentar la llegada de dosis de vacunas con lo cual se podría acelerar estos procesos de vacunación Muchas gracias a la doctora Herrera La siguiente consulta también es para usted doctora y la realiza diario extra con la llegada de las vacunas este jueves se va a acelerar la vacunación de docentes Muchas gracias al medio por la consulta es importante recordar que bueno con el tema de los docentes nosotros ya hemos ido avanzando con este grupo tienen ya un noventa y seis por ciento de cobertura en primera dosis y si efectivamente con las vacunas pues que llegan se irán asignando a los grupos ya establecidos recordemos que con el grupo uno ya hemos superado esa meta el grupo dos continúa con una también un alto porcentaje de vacunación y lo que es grupo tres y grupo cuatro esta micro planificación pues está a cargo de la Caja Costavicense de Seguro Social y continuaríamos los esfuerzos por avanzar con los con los docentes que aún no han sido vacunados con primera dosis muchas gracias la siguiente consulta la realiza noticias colombia y es para don Alexander a que se debió la poca cantidad de vacunas que a que se debió la la poca cantidad de vacunas que llegó ayer si se suponía que a partir de este mes había un aumento que dicen desde Pfizer acaso se tiene previsto un envío grande en este periodo estaría el país en capacidad de recibir más de doscientas o trescientas mil dosis en una semana por ejemplo sí muchas gracias en relación con la primera parte de la pregunta recordemos que incluso mediante una nota la asamblea legislativa la empresa Pfizer confirmó que para el tercer trimestre recibiríamos solamente de esta empresa aproximadamente dos millones trescientas mil dosis un poco más que eso 2.3 millones de dosis recibiríamos solamente del contrato bilateral con Pfizer si revisamos las posibilidades con los restantes mecanismos podríamos andar en este próximo trimestre en aproximadamente 2.5 a 2.8 millones de dosis esto significaría que en los próximos tres meses vamos a recibir prácticamente el mismo número de dosis que hemos recibido durante los primeros seis meses del 2020 incluyendo el primer envío que fue en diciembre perdón los primeros seis meses del 2021 incluyendo el primer envío que fue en diciembre del 2020 esto definitivamente nos va a permitir acelerar el proceso durante el próximo trimestre en relación de por qué ayer llegó una cantidad menor y por qué también lo voy a mencionar así en las dos semanas anteriores últimas de julio ha bajado esa cantidad de ingresos semanales obedece a que nosotros conversamos desde finales de abril con los representantes de las diferentes empresas y los diferentes mecanismos tanto el COVAX como AstraZeneca y Pfizer para lograr una aceleración durante el mes de mayo en previsión a lo que se nos estaba presentando con el aumento de los casos de modo tal que nos permitiera intervenir lo más pronto posible inmunizar a mayor cantidad de personas para poder trabajar en este periodo tan crítico que hemos tenido en esta tercera ola de hecho no solamente se tomaron esas medidas también la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología y el Ministerio de Salud y bueno aquí están el doctor Wong y la doctora Herrera que podían ampliar muchísimo más esto tomó la previsión del distanciamiento entre dosis también algo que científicamente es muy válido y garantiza también la inmunidad para poder aumentar la cantidad de primeras dosis y proteger más personas todo esto forma parte de la estrategia del mes de mayo que definitivamente pues nos iba a generar y esto nos lo plantearon las casas farmacéuticas una aceleración en mayo pero teníamos que pasar unas semanas con llegadas más reservadas hasta que pudieran ordenarse los procesos trimestrales estas empresas que distribuyen vacunas en todo el mundo tienen procesos de producción bastante complejos y demandas muy fuertes que requieren una planificación trimestral por lo tanto aunque hayan llegado apenas 58 mil creo por ahí dosis que fue lo que llegó ayer para las próximas semanas tiene que incrementarse esa llegada hasta cumplir la meta que se ha establecido por la propia empresa Pfizer caso de Pfizer de 2.3 millones también nos mantenemos en contacto permanente con AstraZeneca en contacto permanente con el mecanismo COVAX para siempre tratar de acelerar los procesos los cronogramas que están previstos entendiendo que es una situación que se presenta en todo el mundo no sé si cubrir Ricardo ayúdeme todas las preguntas que se incluyeron en este bloco si se me quedó alguna si señor se contestaron todas perfecto muchas gracias gracias a usted don Alexander la siguiente consulta la realiza sociable comunicaciones y es para la doctora Priscila Herrera siendo que cada vez más se presentan diferentes variantes más agresivas y con mayor transmisibilidad se autoriza la vacunación general y masiva a toda la población a partir de cuando y si se solicitará a los viajeros que lleguen al país la prueba PCR sí muchas gracias con respecto a esta consulta debemos decir que con el aumento que se espera en la llegada de vacunas para finales de julio agosto pues ya el ministro ha indicado que se está valorando la apertura del grupo 5 ¿verdad? que sería todo la el resto de población sin factores de riesgo pues que estaría siendo sujeto a vacunación el lineamiento para vacunación también ya establece cómo deben de pues de ejecutarse y cómo deben de coordinarse para que esto sea efectivo con respecto a la pregunta de la prueba de PCR para viajeros en general yo creo que tenemos que entender que vivimos en un mundo globalizado que el virus está mutando y que por lo tanto pues en cualquier momento podría estar ingresando las variantes a nuestro país no obstante no es por medio de estos camisajes y así lo ha indicado pues la organización mundial de la salud la forma en que vamos a hacer la contención por eso es muy importante mantener las medidas sanitarias que como ya lo mencioné son el uso correcto de mascarilla el distanciamiento y adecuado protocolo de tos estornudo y lavado de manos igual la población debe pues también preferir aquellos lugares que sean de menor riesgo estos son aquellos que son mejor ventilados y que por supuesto mantienen pues cumplimiento de los protocolos bajo el modelo de costa rica trabaja y se cuida los diferentes comités municipales de emergencia han establecido mecanismos para la certificación los cuales incluso tienen pues calcomanías son distintivos de estos establecimientos por lo que entonces esa está la vía para poder hacer la contención y tratar de hacer un balance entre las medidas sanitarias y la reactivación económica muchas gracias doctora la siguiente consulta la realiza acontecer CR y es para don Alexander tiene información sobre qué día llegaría la donación de vacunas de Estados Unidos el traslado de mascotas al veterinario sigue siendo una excepción en la restricción vehicular sanitaria gracias Ricardo y también al equipo de acontecer CR voy a responder la primera perdón la última que mencionó en primera instancia frente a una situación de emergencia ya sea como ya sea en un ser humano o en un animal pero si es una situación de emergencia que implique el riesgo para la vida hay una excepción planteada no hay una excepción planteada para traslado de citas al veterinario de mascotas si hay una excepción para traslado de citas de seres humanos que tienen sus citas por enfermedades crónicas etcétera sus citas médicas si si se trata de citas al veterinario de rutina pues si se le pide a los consultorios veterinarios que coordinen con los dueños de mascotas para que se pueda hacer la movilización en el día que no tiene la restricción si se tratara de una situación de emergencia para la vida de la mascota si se puede hacer la movilización siempre y cuando se pueda constar y comprobar que se moviliza a un centro médico veterinario por una situación de emergencia mayor para la mascota en relación con el proceso de negociación para gestionar una la donación con los Estados Unidos permítame nada más recordar que este ofrecimiento del gobierno de los Estados Unidos se realizó en nuestro país hemos estado en constante y permanente coordinación con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos con el mecanismo COVAX también porque recordemos que esa donación el gobierno de los Estados Unidos la está ejecutando por medio del mecanismo COVAX a todos los países también con las empresas que el gobierno de los Estados Unidos podría utilizar para este movimiento mencionar que sí es una coordinación bastante bastante compleja entre múltiples actores y de momento seguimos trabajando en coordinación con las autoridades no tenemos a este momento establecido una fecha confirmada de ingreso y en cuanto la tengamos inmediatamente será avisado ya sea por el gobierno de los Estados Unidos o también por las autoridades costalicenses don Alexander nos había quedado pendiente responder si el país estaría en capacidad de recibir más de 200 o 300 mil dosis en una semana sí es correcto estamos en la capacidad de recibirlas quizá desde el punto de vista logístico el mayor reto ocurre con las vacunas de la empresa Pfizer-BioNTech no obstante tenemos capacidad instalada en la caja costalicense de seguro social justamente en este programa conjunto entre caja ministerio y comisión nacional de emergencia para almacenamiento de un millón cien mil dosis recordemos también que ya se ha mencionado que el periodo de almacenamiento de reserva de vacunas se ha reducido al mínimo indispensable para enfrentar cualquier contingencia con la segunda dosis de modo tal que tenemos amplia capacidad esto se logró gracias a la adquisición de 14 congeladores de ultra baja temperatura y asimismo también se construyó un cuarto frío en coordinación con la caja costalicense de seguro social para garantizar el almacenamiento de las vacunas que tengan otras especificaciones de modo tal que si se trata de vacunas de Pfizer podemos recibir prácticamente un millón en una sola entrega si así se pudiera si así se generaran las condiciones en el mercado internacional y pudiesen llegar esa cantidad nosotros podríamos absorberlas almacenarlas y custodiarlas con toda la cadena de frío que corresponde y si se trata de vacunas de otros de otras casas farmacéuticas que no tengan las restricciones las condiciones de almacenamiento que son requeridas para la vacuna de Pfizer también se dispone de una capacidad amplia de almacenaje a partir de la ampliación que se hizo de la capacidad instalada de la caja para almacenamiento de vacunas muchas gracias don Alexander y muchas gracias a los colegas que participaron de manera remota en esta conferencia de prensa antes de cerrar les recordamos el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas el sitio está totalmente actualizado con las medidas sanitarias a la fecha las excepciones a la restricción vehicular sanitaria también los detalles de la carta a la excepción de esta medida y el avance en el proceso de vacunación y la llegada de vacunas contra el COVID-19 le agradecemos la participación virtual al ministro de turismo el señor Gustavo Segura al presidente de la comisión nacional de prevención de riesgos y atención de emergencias el señor Alexander Solís a la directora general de la salud la doctora Priscila Herrera y el epidemiólogo de la caja costarricense de seguro social el doctor Roy Wong a ustedes muchas gracias por su sintonía muy buenas tardes un saludo